La misión en el rancho de Rosario es ser profesional, si su objeto es garantizar la calidad del jaripeo, tiene alas para ser la mejor ganadería de México. Cuando los cuernos buscan herir al aire, cuando las pesuñas rompen la tierra y la hacen temblar, aparece el peligro extremo. Cuando un valiente jinete va por el aire con el alma rota, es que cruzó su camino con los poderosos indomables del Chino Morales. Este día, desde Zoninquiapa, los número uno en Puebla, los indomables del Chino Morales. Venga, venga, ofrece el aplauso a mi público de Paraguay. Aquí está el representante de la ganadería, señoras y señores de Zoninquiapa, Puebla, los indomables del Chino Morales. Y entonces tú, señor Dios, nos digas, pasa jinete, pasa hijo mío, tu boleto de entrada ya está pagado. Amén. Señoras y señores, que venga el aplauso fuerte, bonito, que arrancamos la tercera edición, la primera dimitatoria del Rey de Hidalgo. Señoras y señores, el deporte mexicano, se llama Fanipeo Ranchero, y es profesional. Vamos a verlo, con todo y nada, con todo y nada, muchachos. Aquí viene el primer ejemplar, vamos a verlo en esta ocasión, como es un buen, como es el todo. Aquí está el otro entonces, buscando el momento preciso. Aquí está llegando el punto fuerte, a la silla con su bendito. Vamos a verlo, vamos a verlo. Buscando el nuevo, cuéntame, cuéntame. Aquí sale el partido, el topo de los jugadores arriba. Aquí el del, se va, se queda donde se va. Llega un muchacho, ahí está lo que queda. Llega un muchacho, todo en la hora. Y lo trae, el jugador se les da perdón de la mano. Pensé en el sexo, y darte la ley de la gente. Y lo trae, el jugador se les da perdón de la mano. Queolen Democrats, aquí en Fusimos. ¡Vamos a verlo! Estamos dentro de la noche. Quellenjas Americano. ¡Vamos! Llega un muchacho, empezamos a orинерьgar. ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias.